Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 7405, estamos en Superastro Luna, para hoy miércoles 29 de mayo nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, que funcione la balotera, suerte para todos, porque ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Bueno, vamos con el ganador, número 9, 7, 6, 0, el signo Capricornio, verifiquemos el resultado, el ganador es el número 9, 7, 6, 0, el signo Capricornio, 9, 7, 60 con el signo Capricornio, delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, los invito a consultar en nuestra página web Los Resultados. Feliz noche. Gracias. Gracias.